Y padres de familia y estudiantes salieron a la vía principal que comunica Arauca con la cuna de la libertad, más exactamente en el sector de Panamá de Arauca. Allí bloquearon por varias horas este eje vial exigiéndole al gobierno departamental que les cumpla con el transporte escolar. Desde muy temprano, los padres de familia y estudiantes bloquearon la vía que comunica Arauca con Tame por la falta del servicio de transporte escolar. Los jóvenes están regresando a sus viviendas en las horas de la tarde. Que le den espacio a la educación, que es lo más importante que se ve hoy en día. ¿Quién es el futuro del pueblo? Los niños, los muchachos que hoy en día están yendo a un colegio que no sabemos a qué hora van a llegar a nuestras casas. Niños que entran a sexto y necesitan un apoyo. Entonces, señor gobernador de entidades, por favor, necesitamos que nos miren y que nos apoyen. Los padres de familia y estudiantes estarán en las vías hasta que el gobierno departamental le dé solución al servicio de transporte escolar. Y aquí estamos y no vamos a parar hasta que nos den una solución, porque es injusto. Dos años llevan los muchachos perdidos y no se ve solución. Ahora entran los muchachos al colegio y no tienen un transporte y no tienen una alimentación. Por favor, necesitamos apoyo o no. Como pueblo, necesitamos que nos escuchen y que nos vean. Si no los ven de esta forma, listo, está bien. Aquí vamos a estar hasta que, si la compañía se va a aguantar, ¿cuánto le llega dinero al departamento por medio de la compañía? Mucho dinero, mucho dinero, ¿cierto, señor gobernador y alcalde? Ahí sí, ¿cierto? Es la compañía y estamos inyectando dinero. Entonces, así que queremos que se haga presente aquí en el corregimiento de Panamá de Arauca. El colegio Pedro Néz Jiménez necesita un apoyo, necesitamos que nos miren, porque sinceramente el colegio está desprobable, porque va a tener más de 800 de salud y tiene más de 30 años el colegio. Es un colegio que da vergüenza como se ve. No en la física mente de los muchachos, sino en las paredes, en la estructura, por favor. Necesitamos que se mire. Sí, nos están haciendo un colegio, pero ¿cuánto se demora para que eso esté? Nos dijeron que aproximadamente cuatro años y eso es más o menos, ¿cierto? ¿Quién sabe cuántos años más se vayan a llevar en eso? Los familiares de los estudiantes estarán, si es necesario, toda la semana en la vía en el sector de Panamá de Arauca hasta que les dé una pronta solución. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Y nos escuchan, bolas buenas, y aquí estamos. Queremos una marcha pacífica, pero aquí nos van a ver. Si no nos dan solución, mañana, pasado mañana. No sé los días que tendremos que estar acá, pero aquí vamos a estar. Pueblo unido jamás se han vencido. La educación es primordial en los muchachos. Necesitamos que se escuchen. También le exigieron la alimentación escolar para todos los estudiantes del área rural y urbana de Panamá de Arauca.